¿Sabías que en Australia los mapas están al revés? ¿O que la teoría de la evolución nunca dijo que el hombre viene del mono? Es por eso que tu cosmópolis te presenta Mentiras que te enseñaron en la escuela Los nazis no son los únicos que tenían campos de concentración Todos hemos escuchado que en la segunda guerra mundial los nazis encerraron en campos de concentración a los judíos Un campo de concentración Es un lugar donde se encierran a personas solo por pertenecer a alguna raza, religión o creencia sin haber hecho algún delito Pero lo que no nos dijeron es que ha habido varios campos de concentración alrededor del mundo y en varias épocas Por ejemplo, en Chile hubo varios campos de concentración para recluir a seguidores, altos funcionarios y autoridades del derrocado gobierno de Salvador Allende En Argentina hubo campos de concentración durante la dictadura En Cuba, al final de la revolución En Estados Unidos, para detener japoneses en la segunda guerra mundial Y en México, hubo dos que se conozcan Uno en 1918, para encerrar a los chinos Y otro en 1942, para detener alemanes, italianos y japoneses Mucha de esta información no es conocida porque fue ocultada por los gobiernos La mayoría de retratos del pasado son falsos ¿Cuántas veces en la escuela? Cuando los maestros presentaban a personajes históricos nos mostraban retratos de ellos Lo que no nos decían es que la mayoría de estos retratos son falsos y es que la primera fotografía fue tomada en 1826 y como te darás cuenta no era fácil de distinguir lo que se mostraba Antes de eso, los retratos de personas eran dibujados, pintados o esculpidos y era muy caro hacerlos Por eso, solo los ricos y poderosos tenían retratos y estos retratos los ocupaban para demostrar poder Por tal motivo, cuando mandaban a hacer el retrato le pedían al artista que les quitara ciertas imperfecciones de su cuerpo y de la cara Además, que los volvieran más altos más musculosos, más delgados y hermosos Había ocasiones en que el retrato final no se parecía en nada a la persona Aún así, la persona quedaba encantada con su retrato Por otro lado, los retratos del pasado son falsos porque muchos héroes históricos nunca fueron retratados mientras vivían y sus retratos se hicieron gracias a como lo recordaban las personas que los conocieron Y esta mentira llega a tal grado que hay retratos que se hicieron cuando las personas llevaban más de mil años muertas Es por eso que realmente estos retratos son más la imaginación del artista El hombre no viene del mono En la escuela, nos mostraron muchas teorías acerca del origen del hombre en la tierra desde la creacionista que es que un dios nos creó a su imagen y semejanza hasta la alienígena la cual nos dice que venimos de otro planeta pero la teoría más aceptada por la comunidad científica es la teoría de la evolución la cual para muchos significa que el hombre viene del mono pero esto es falso La teoría de la evolución nunca dice que el hombre viene del mono Este concepto ha sido malentendido desde que Darwin propuso la teoría de la evolución Lo que realmente dice la teoría de la evolución es que los humanos y los monos modernos compartimos ancestros comunes Esto en comparación con otras especies de animales como por ejemplo los peces En palabras sencillas la teoría de la evolución propone que el código genético de los humanos y de los monos se parece más entre sí que el de los humanos y otras especies por ejemplo los peces Los mapas del mundo son falsos Si, lo sabemos esto es muy difícil de aceptar pero desde la antigüedad hasta nuestros días en cada país se representa al mundo como les conviene Para empezar el mapa mundial no solo sirve para conocer al mundo sino también para mostrar de manera territorial la relación de nuestro país con los demás países por eso la mayoría de naciones ponen los mapas a su país como el centro del mundo y para muestra estos 7 mapas Mapa Mundi de Rusia En este mapa Rusia es más grande y es el centro del mundo en cambio Australia y Estados Unidos están en los laterales y se ven muy pequeñitos Mapa Mundi de Europa El centro del mundo es Londres y si te das cuenta se repite Rusia y Alaska a la izquierda y a la derecha esto significa que el mapa está estirado de los lados Mapa Mundi de Estados Unidos En este mapa el centro del mundo es Estados Unidos además da la impresión de que América del Sur África y Australia tienen un tamaño menor de lo que realmente son Además al ver el mapa es complicado ver a Rusia India y a China ya que estos países están partidos y aparecen dos veces Mapa Mundi de China En este mapa el centro del mundo es China Mapa Mundi de Australia Para empezar está volteado y es que hay una creencia mundial que el norte es arriba y que el sur es abajo pero esto es falso según el punto de vista astronómico en el universo no hay arriba y tampoco hay abajo por eso el polo sur bien podría ser arriba y el polo norte bien podría ser abajo y es por eso que los mapas de Australia ellos están arriba Mapa Mundi de Sudáfrica El mapa mundial de Sudáfrica se parece al de Australia solo que Sudáfrica está en el centro Mapa Mundi de Chile En el 2007 el Instituto Geográfico Militar de Chile publicó un mapa mundial con el sur hacia arriba ubicando a Chile arriba pretendiendo dar psicológicamente un mayor protagonismo al país dentro de las vías del comercio mundial ya que tradicionalmente en los mapas Chile aparece abajo y en el fondo Si tienes dudas te invitamos a buscar más información Ahora sí suscríbete a este canal eso nos ayudaría muchísimo Saludos inteligentes y muchas bendiciones Hola familia dedicamos este video a Baruquito 18 Da FRT Josué 117XX Murasaki Sama Keren Anabel Pérez Jordan LOL Julio César Díaz Mateo Balcazar Matías Ignacio y en especial a Readri132 por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Inventos que todos quisiéramos tener ya que sin ustedes tu cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés y este es tu cosmópolis nos vemos en el siguiente video bueno si no es que antes se acaba el mundo pero a tu familia un saludo muy especial para Chicas Cosmo un canal genial increíble les encantará ya llegó a más de 500 mil suscriptores gracias a ustedes gracias por todo el apoyo familia Chicas Cosmo los quiero bye chau